¡Suscríbete! 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 Y yo sé que aquí se goza mejor que en donde quiera Sí, soy muy feliz en tu barra De los cocineros de todas las razas Allí compartimos en la misma casa Sí, soy muy feliz en tu barra No existe guerra ni tierra mal Porque de sí que tenemos la pipa de la pan Sí, soy muy feliz en tu barra Tanto por el muy fe en el amor Los hermanos con la bien Por manos en el rumbo Sí, soy muy feliz en tu barra La tiga tigre es dura en día de la mar Pero siempre hay motivos